Brutal entrevista a una periodista experta en Casa Real por el caso de Kate Middleton, Rose Hanbury, William, las fotos, todo lo que está sucediendo. Estamos siguiendo este caso de cerca, lo repito no en cada vídeo, pero bueno, os refresco la memoria que en este canal no nos agarramos a teorías locas de abducciones y de este tipo de situaciones, sino que comentamos las informaciones que están saliendo que, aunque no están confirmadas, pueden ser plausibles, pueden ser posibles. Entonces esto lo tengo que recordar porque es cierto que en redes sociales están circulando cosas bastante fuertes. En este vídeo quiero comentar y que escuchéis esta brutal entrevista a una periodista que también está siguiendo el caso y también os voy a poner, antes de ir a esa entrevista, brevemente un artículo que me ha llamado poderosamente la atención, las medidas que adopta Buckingham con Kate Middleton para evitar un nuevo caso a Lady B. Brutal el titular y brutal donde se ha dado este titular. Vamos a comenzar, si os gusta el vídeo ya sabéis que aquí hay un botón de like, aquí hay un botón para suscribirse, son gratis los dos y ayudáis al canal y ayudáis a seguir teniendo informaciones sobre Presencia del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, si quieres estar al día de todo, suscríbete, este es tu canal, a la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar con ese artículo que os digo, que el titular, os lo repito, las medidas que adopta Buckingham con Kate Middleton para evitar un nuevo caso Lady B. ¿Por qué me llama la atención? Hombre, que un medio que se supone serio, ¿verdad?, como semana ya meta el elemento, y este artículo es recientito, recientito, prácticamente de última hora, y meta el elemento, Kate Middleton, Buckingham y Lady D., pues es muy llamativo. Repito, no nos agarramos a teorías locas, nos agarramos a teorías posibles, plausibles. Esto lo es. Las medidas que adopta Buckingham, Kate Middleton, Lady D., dice, las teorías sobre la posibilidad de que la nuera del Rey Carlos III pueda estar sufriendo una depresión, no paran de crecer. Aquí ya afirman que sí que existe esa teoría en un medio como semana, repito, ¿vale? Aquí básicamente, no quiero centrarme mucho en el artículo, quiero pasar a la brutal entrevista, pero aquí, ¿qué le pasa a Kate Middleton y dónde está? Perdón, es la pregunta que todos se hacen desde el pasado 16 de enero, dice que hay teorías, hay algunas que llaman conspiranoicas, porque es que hay algunas que hay que reconocer que son muy locas, y otras que no, ¿verdad? Pues dice, en las últimas horas los rumores sobre la posibilidad de que la nuera del Rey Carlos III esté pasando por una situación de depresión, no paran de crecer, algo que habría llevado al palacio de Buckingham para que no se vuelva a repetir la historia de Lady Di. Esto es brutal por dos cosas. La primera, porque esa depresión se habla que estaría producida por William Rose Hambory, y segundo, porque hay gente que habla, y esto es una realidad, de precisamente esos paralelismos con Lady Di, pero no por que las dos tengan depresión, no, no, no. Los paralelismos de que la prensa se encargue de señalar a Kate Middleton, con problema de salud mental, como señalaron a Lady Di. ¿Entendéis por dónde voy, verdad? Esto es brutal. Es brutal el tema y dónde se están dando los temas. Vamos a ir con, como os digo, una entrevista. Esta periodista ya la conocéis, porque la hemos visto en más ocasiones, ¿verdad? Es Anapolo. Ha concedido una entrevista en un canal autonómico de aquí de España, y la verdad que me gustaría escucharlo, porque esta señora que veis en pantalla, me gusta, esta periodista, puede equivocarse, por supuesto, pero me gusta porque no simplemente repite la versión oficial para quedar bien y punto, o sea, marca entrevistas o vídeos para quedar bien y decir cuatro palabras, sí, cogida del diccionario para que todo el mundo le aplauda, y ya está, y simplemente relata al oficial y se agarra a la pierna y a la bota del oficial reclamando que hablen desde Casa Real para mostrar al público. No, esta persona piensa, esta persona tiene fuentes, y esta persona ha llegado a decir que lo que le están contando sus fuentes es tan brutal que lo de Lady Di y Carlos se quedaría en nada comparado con lo de Kate y William. Esto lo ha dicho ella en su Twitter. Puede estar equivocada o no, pero a mí la gente valiente que se atreve a decir las cosas y no simplemente a limpiar una bota, siempre me ha caído bien. Vamos a escucharla, atentos. Es un auténtico desastre. Yo, que sigo las cuestiones de la familia real desde hace décadas, me cuesta mucho recordar un desastre comunicativo de este calibre, y desde luego en tiempos Isabel II esto hubiese sido absolutamente inconcebible, porque no estamos delante de un solo fallo, estamos delante de una concatenación de fallos, de una serie que parece no tener fin. Yo creo que, como muy bien comentabais anteriormente, hoy en día, si dejas un vacío informativo tan grande, Internet se encarga de llenarlo, y realmente estamos asistiendo a una acumulación de rumores en Internet que yo no había visto nunca. Estamos llegando, hace unas semanas, incluso el mayor rumor es que había sido incluso secuestrada, con lo cual, bueno, yo creo que también estamos llegando a unos niveles para empezar absolutamente surrealista. Pero es verdad. Por eso me gusta. Ahora va a decir, pero es verdad, el que es verdad, ahora lo vais a escuchar, corto dos segundos para decir que por esto me gusta, porque se puede equivocar, por supuesto, pero no se agarra a las teorías locas, se agarra a las teorías posibles. Vamos a escuchar. La verdad es que Kensington Palace tiene parte de la culpa al no haber sabido gestionar esto desde el principio. Las dudas fueron increíbles desde un primer momento. ¿Qué significa una operación planeada? ¿Desde cuándo había sido planeada? ¿Desde hace una semana? ¿Desde hace un mes? Es exactamente qué significa una operación abdominal. Es una operación ginecológica, como parece que luego se apuntaba. La verdad es que los interrogantes son demasiados. Y aparte, el gran problema ha sido que tampoco la hemos visto a ella. Cuando, por ejemplo, cuando con Carlos sí que se está haciendo una política de transparencia muy importante, yo creo que hay que saber valorarla, tanto como cuando tenía problemas de próstata, como ahora con el cáncer, es verdad que no está haciendo actos públicos, pero se la han visto en vídeo, ayer mismo lanzó un vídeo, se la está viendo en fotografías, de Kate Middleton no hemos tenido nada hasta ayer. Perdona, Ana, se está viendo agotada hasta la reina Camila, que ya es... Bueno, pero Camila... No, que lo digo con segundas, que también 13 actos ya acabará agotada, en fin, pero bueno... 12 actos en dos meses, yo creo que... Bueno, Isabel II, yo explico en mi libro que cuando se murió, se murió muy preocupada, porque ella tenía miedo de que los que venían después no estaban a la altura. Aquí también lo apuntamos, ¿eh? Aquí también lo apuntamos. No creo que... No ha pasado ni dos años de la muerte y ya vemos cómo está la familia real británica. Ella estaba muy preocupada porque decía que, bueno, para ser de la realeza, pues bueno, había que estar hecha de una pasta especial y bueno, esto de que te sientas totalmente a desfallecer después de 13 actos en dos meses, pues bueno, no es un comportamiento de la realeza. Aparte, yo creo que... Y esto también, siempre nos han vendido una casa real increíblemente profesional, muy bien engrasada, con una política de comunicación absolutamente brillante, innovadora, ¿no? Y cuando veíamos a la reina Isabel con ese osito Paddington, ¿no? Una cosa fresca, dinámica, de referencia. No, y perdón que corte, pero me ha venido a la mente que le han echado en cara a la Casa Real Española, no desde Casa Real Británica, sino que se le ha echado en cara a la Casa Real Española, que, oye, mira, la Casa Real Británica tiene Twitter, o sea, tiene Instagram, donde suben sus fotos, sus vídeos, sus fotos de Navidad, y aquí estamos tan anticuados en España que no tenemos ni siquiera Instagram en la Casa Real. Eso sí que es cierto, ¿eh? Que siempre se ha levantado, o sea, se ha elevado el sistema de comunicación de la Casa Real Británica. ...en todo el mundo, cuando realmente las personas que nos dedicamos a seguir a la familia real sabíamos que tras las bambalinas, las cosas no son tan bonitas como parecen. Son equipos muy erráticos, son equipos que además tienen muchas pugnas entre ellos, Buckingham Palace, in Kensington Palace... Parece guerra de tronos. Los equipos de comunicación de los miembros de la Casa Real parece juego de tronos ese. Bueno, es que hay un libro que se llama precisamente Juego de Tronos, explicando lo que pasa detrás de las puertas del palacio. Realmente cuando empiezas a hablar con gente que trabaja allí o con gente que ha trabajado, la verdad es que te lo dicen. Esto funciona bien prácticamente por casualidad. Oye, Ana, seguro que mis colaboradores, los colaboradores de la tertulia, quieren preguntarte alguna cuestión, pero ¿realmente en Reino Unido se plantean problemas matrimoniales entre...? Totalmente, sí. Pregunta dura. A ver, ahora mismo la principal tesis de lo que está pasando es que Kate Bielton seguramente lo que debió tener es una esterectomía, una esterectomía es una extirpación de útero y ovario. Se ve que fue una operación muy importante, también se explicaría los 15 días de hospitalización y el hecho de que todavía no pueda caminar bien, porque fue una incisión bastante importante. ¿Por qué no se hizo público? Bueno, a mí lo que me han contado es que seguramente es por todo el desconocimiento que hay alrededor de todas estas enfermedades y también de todo el machismo que hay. Y también, bueno, para intentar que no se empiece a ver un debate mundial de qué pasa con Kate Bielton y cuál es el estado exacto de ese matrimonio. Lo que pasa es que esta cuestión en las últimas 24 horas no se ha podido controlar. Ayer en el Reino Unido, cuando se empezó a hacer público que la foto había sido retirada, empezó a haber toda clase de rumores de dónde está Guillermo, Guillermo está con Kate, Guillermo viene de otra casa. Perdona, esa foto que estamos viendo, esta es la última foto que tenemos de Kate Middleton y de su marido, del príncipe de Galets. Bueno, hay una foto de ellos que salió ayer por la tarde donde precisamente, bueno, es una foto que intentaba pues como cubrir un poco el desastre comunicativo que habían hecho, pero solamente sirvió para echar más leña al fuego, porque es una foto que sale con ella girando la cara, como si estuvieran incluso cabreados, ¿no? Uno mirando a unos papeles y otro mirando a otro lado, ¿no? Lo cual ya, bueno, pues yo creo que la gota que colmó el vaso porque realmente a partir de ahí, pues bueno, las especulaciones en el Reino Unido ya empieza a hablar de cuál es el estado exacto de ese matrimonio y si realmente están viviendo incluso juntos, ¿no? Claro. Tenemos que tener en cuenta que a Kate Middleton solamente la hemos visto tres veces. La hemos visto con su madre en una foto robada, en una foto donde ella salía con la cara muy hinchada, muy deformada. Es una foto que no se hizo pública en el Reino Unido porque el Reino Unido no publica fotos robadas de paparazzis, pero hoy en día con internet todo el mundo ha tenido acceso a esa foto, a esa fotografía. ¿Dónde se la vio muy mal? O sea, ¿se la vio realmente? Aquí la estáis poniendo en directo. La verdad es que es una foto que la reconoces porque la hemos visto muchas veces a Kate Middleton. Aquí yo con Ana Polo en esta ocasión no estoy de acuerdo porque yo considero que esta foto no es verdad. Es que de hecho han circulado esta imagen desde más lejos y dicen que es inteligencia artificial porque se llega a ver como cinco ruedas, cosas muy extrañas. Yo no estoy de acuerdo en este punto con Ana Polo en el sentido de que yo creo que esta foto ni existe. Esta foto yo creo que ni es verdad. Pero cuesta incluso de reconocer. Yo creo que precisamente la foto que se publicó en el Día de la Madre fue para contrarrestar esta imagen porque dejó muy preocupada esta imagen. Pero esa foto del Día de la Madre solamente vino a hacerme las preguntas. Realmente, ¿cuál de las dos? Porque la cara no se te hincha y se te deshincha en cuestión de días. O sea, realmente, ¿cuál de las dos es verdadera? Ahora mismo sobre esta foto que estáis publicando aquí hay muchísimas... Hay una polémica enorme. De hecho, en el Reino Unido ya se han dicho que por favor publiquen la foto original para saber exactamente qué han retocado, qué han dejado de retocar. El Mirror, que es un diario muy monárquico, ya ha dicho que por favor emitan la foto original. El problema es que mucha gente está diciendo que a lo mejor no hubo foto original, sino que hubo varias fotos y han hecho como una especie de collage. Mucha gente diciendo que es imposible que esta foto sea de hace una semana. Mucha gente diciendo que a lo mejor esta foto es desde hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, bueno, la CNN ya ha dicho incluso que va a revisar todas las fotos que les han enviado. La que está preparando la princesa de Gales con no dar la cara. David, Fernando, Mili, si queréis. A mí lo que me fascina es la cantidad de horas libres que tiene la gente para evaluar si la mano es de ella. Si tú es que no acabas de entender. Pero si hay una cosa que dijo el príncipe Harry que quería contrastarlo con nuestra compañera. Ah, que a lo mejor vuelve. El príncipe Harry en las memorias cuenta que a él le hacen un contraespionaje o una mala praxis de comunicación. En el gabinete, el jefe de prensa de la reina Camila, que es el que filtra e intoxica. No sé si esto nuestra compi lo sabe. No sé si... Totalmente. De hecho, ahora mismo, Mario ya siempre está empezando a hablar en el Reino Unido y ya se está empezando a hablar abiertamente en otros países donde realmente hay una guerra comunicativa en estos momentos en la Casa Real entre los dos grandes núcleos. Entre Buck and Hunt Palace, que es Carlos y Camila, y Kensington Palace, que sería Kate y Guillermo. Se sabe que la relación entre las dos parejas es inexistente. De hecho, aunque quiera hacer ver que la familia se lleva bien, se sabe que Guillermo y su padre prácticamente ni se hablan. Y también se sabe que, bueno... O sea, Guillermo y su padre ni se hablan, Ana. Se hablan muy pocas veces. Se sabe que la relación es muy tensa. Se sabe que Guillermo... No hay que entrar más veces, Ana. Es que si no, vas a monopolisar el tiempo de la terzulia. Absolutamente. Yo le quiero... Yo le quiero hacer una pregunta. Ana, una preguntita rápida. Desde tu punto de vista, arriesgándote, yo ya me he arriesgado antes, yo ya sé que no voy a entrar en Buck and Hunt Palace, pero desde tu punto de vista, tu teoría, ¿cuál es? ¿Que realmente tiene ella una enfermedad o que ese matrimonio está en una crisis muy profunda? Yo creo, sinceramente, que... Mi test es personal, mi teoría. Nadie ha visto, evidentemente, el expediente médico, ni he hablado con los médicos, ni he hablado con nadie. Pero mi teoría personal es que ella tuvo una esterectomía total, que la tuvieron que estirpar y que no se ha hecho pública la información, básicamente, para que no haya un debate mundial sobre si a partir de ahora pueden tener relaciones, si no, entonces, Guillermo, ¿qué pasa? Hay muchísimos rumores en el Reino Unido sobre si Guillermo, pues bueno, le gusta mariposear, vamos a dejarlo así, es un tema que viene arrastrando... Ana, perdíme, Lady Mariposear, Lady Rose, ¿está ahí? Bueno, ahora es lo que se está hablando en el Reino Unido. La marquesa de Chamblee, que es Lady Rose, que es una de las vecinas, bueno, es un nombre que está en boca de todo el mundo, Guillermo ya, cuando se salió esta información, hace mucho tiempo, Guillermo dijo que ni hablar, que no había habido ninguna relación, de hecho, envió a sus propios abogados a decir que se tomasen medidas legales a cualquier persona que dijera que había habido pues una relación entre ellos, pero bueno, ahora mismo, el Reino Unido está absolutamente lleno de rumores, porque aquí hay otro detalle, en esa foto famosa que salió ayer, en el Día de la Madre, Kate Middleton no lleva el anillo de casada ni el anillo de compromiso, un anillo, el famoso anillo de Diana, que es el anillo con esa piedra, no lo lleva y es la primera vez en 14 años que la vemos sin ese anillo, con lo cual, una foto que sabes que va a ver todo el mundo, que va a analizar todo el mundo y realmente no te pones el anillo de compromiso que has llevado, y en fin, más el comentario que has hecho que en la foto él sale mirando a otro sitio, quiero decir, a mí, entonces, lo que es cierto es la enfermedad, yo no lo pongo en duda, por supuesto, yo tampoco lo pongo en duda, por supuesto, porque yo no tengo la verdad absoluta, lo que sí me llama poderosamente la atención, lo repito en cada vídeo, oye, que tampoco es signo de nada, pero es cierto que me llama la atención que no tenemos imágenes ni de la entrada ni de la salida de Kate Middleton del London Clinic, tenemos imágenes de William acudiendo, de sus padres, pero no tenemos la imagen clave, y los padres, no recuerdo las veces que acudieron o las imágenes que hay de los padres acudiendo a London Clinic. Voy a dejar aquí el vídeo porque al final luego se hace un poquito más repetitivo, ¿qué opináis vosotros al respecto? Desde aquí mandaros un beso enorme, daros las gracias por el apoyo diario y un saludito.